Bueno, ahí estuvimos con el gerente general y parte de su equipo de Cerámica San Lorenzo, puntualmente la reunión que se había convocado era para conversar y ver las posibilidades y la certidumbre que le podemos ir dando a las familias que están en los terrenos de San Lorenzo, en el barrio San Carlos, que son 6 familias y alrededor de 6 años que están ahí, que han construido sus viviendas. Entonces, bueno, dialogar. Nosotros venimos con este tema hace puntualmente más de 6 meses donde Desarrollo Social hizo la evaluación y ver en qué estado estaban las viviendas, ver cómo estaban las familias, la certidumbre de la gente que estaba viviendo y a partir de eso, obviamente, todo un equipo de trabajo del municipio para ver de qué manera se puede ir conteniendo. Así que, bueno, lo que necesitamos es tiempo porque empezamos a dialogar distintas posibilidades. Una de las posibilidades es la posibilidad de la compra de esos terrenos. Pero, bueno, lo que necesitamos es tiempo, hay diálogo, que es lo más importante. Las decisiones no las toma el gerente, sino que las toma el propio dueño con respecto a este tema que es un señor mexicano, un empresario, una familia mexicana. Que, bueno, entonces, todo lleva tiempo para retransmitir, para tomar decisiones, ir evaluando. Pero, bueno, nosotros estamos respaldando a las familias para poder llegar a buen término con esto. ¿Los empresarios estarían solicitando retirar esas casas de ese lugar? Bueno, lo que le hemos pedido es una prórroga para poder seguir dialogando y como esto tarda, porque entre lo que dialogamos hoy, esto tiene que... Basta México, vuelve, una respuesta. Así que todo lo que necesitamos con la gente ahí, tiempo para darle una solución, pero con la gente en ese lugar. Así que, por eso mismo, hemos pedido una prórroga que, bueno, en principio puede ser renovable de 30 días y, bueno, de esa manera poder seguir dialogando con el gerente general de San Lorenzo.